Así Y por siempre y para siempre Noche Azul en tu corazón La mujer que amé, me traicionó Mientras yo la amaba, ella me engañó Quiero olvidarla, no puedo no Me acostumbré a sus besos y su maldad Ay corazón, no llores más No sufras más Dejaste marcado mi vida con tu maldad Ay corazón, no llores más No sufras más Tomándose a calma mi vida Con tu maldad Muchas gracias a los grandes amigos de Chorrillos San Genaro Las Delicias de Mía Y Mateo Kimacagua Así Vamos, patito piraña Hecha Mauricio La mujer que amé, me traicionó Mientras yo la amaba, ella me engañó Quiero olvidarla Quiero olvidarla, no puedo no Me acostumbré a su maldad Me acostumbré a sus besos y su maldad Ay corazón Ay corazón, no llores más No sufres más Tomándose a su maldad Tomándose a calma mi vida Por tu maldad Cuánto fue tu cariño Cuánto fue tu amor Y aún así Y aún así no puedo olvidarte Para ti Ay corazón Ay corazón, no llores más No sufres más Tomándose a calma mi vida Por tu maldad Ay corazón Ay corazón, no llores más No sufres más Dejaste enmarcado mi vida Con tu maldad Buena, cruz, vete la cruz Así linda Eso, eso Música Música Gracias por ver el video.